bueno 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 estoy solo me quito esto muy buenas a todos amigos amantes como el cine yo soy gruden y aquí en mi canal feed como si tiene casualmente también tengo videojuegos en mi canal feed salseo tenemos twitch y un canal maravilloso llamado mesa para dos vale que por fin hemos conseguido monetizar y hasta el que estáis todos invitados vale pues nada este domingo tenemos súper especial maratón para ver todos los trailers teasers de la super bowl va a ser una pasada os espero todo en el canal y están diciendo que en unas dos tres semanas el trailer 2 de doctor strange 2 que por cierto los rob learfield se ha ido de la lengua el clavo de deathpool que ya me dirás tú él como lo sabe pero dice que los cameos de fox él los confirma y él como lo sabe o sea quiero decir como le han dicho a él tema de la producción ya sabéis que rob learfield estuvo liando mucho con deathpool 2 pero bueno habrá que crecer ya sabéis los cameos de los x-men los cuatro fantásticos etcétera no en el canal tenéis un vídeo espectacular que lo pondré aquí al final para que podáis chequearlo con todos los cameos y todos los rumores de doctor strange 2 vale pero en dos o tres semanas va a estar el trailer dicen que va a tener muchísimos spoilers y que no lo veáis que no lo veáis o sea madre mía si sabemos que los trailers suelen tener spoilers pero es que van a por lo visto van a usar la promoción de los cameos o mejor dicho van a usar los cameos como promoción así que muchísimo muchísimo cuidado con su spoiler pero que nada que aquí en este canal lo vamos a ver todo o sea que ya ves tú el miedo que le tenemos nosotros en eso este canal vale os aviso mañana directo especial aquí en el canal para hablar de cositas con vosotros vale y bueno un saludito poco más que decir noticias rápidas nos vemos mañana vale un saludito adiós y el domingo la super bowl os quiero ver a todos aquí en el canal domingo directo especial maratón de super bowl para ver todos los teasers vamos y ha vuelto futurama gracias disney porque vuelva futurama increíble noticia un like por eso bye bye